Un poquito de cariño Un poquito de cariño, vida mía Vida mía, tú eres mi felicidad La verdad es que yo a ti te quiero mucho Sin ti mi vida no vale nada No dirás que en amor estoy perdido Te lo pide el corazón que seas mi amada Llevarte hasta el altar es lo que sueño De ahí saldrás siendo mi esposa Las campanas en el trono vibrarán Cual rodeo tricolor de mariposas Y seré de tu cariño el mero dueño Jardinero de tus labios color rosa Un poquito de cariño yo te pido Un poquito de cariño, nada más Un poquito de cariño, vida mía Vida mía, tú eres mi felicidad La verdad es que yo a ti te quiero mucho Sin ti mi vida no vale nada No dirás que en amor estoy perdido Te lo pide el corazón que seas mi amada Llevarte hasta el altar es lo que sueño De ahí saldrá siendo mi esposa Las campanas en el trono vibrarán Cual rodeo tricolor de mariposas Y seré de tu cariño el mero dueño Jardinero de tus labios color rosa Jardinero de tus labios color rosa Y seré de tu cariño el mero dueño Jardinero de tus labios color rosa